Hola, bienvenidos al siguiente curso de Maya. En este nuevo curso vamos a aprender a llenar huecos para lo que viene siendo en la geometría cuando tienes algún problema y tienes que borrar alguna cara o estás haciendo extrudes y te falta alguna geometría para completar una silla por ejemplo. Para esto vamos a usar diferentes herramientas. Voy a dejar aquí el Outliner, tengo aquí mis Layer, Channel Box. Voy a empezar con un cubo. Con el cubo ahorita les voy a enseñar unas opciones. Entre esas ahorita vamos a empezar primero con la herramienta con la tecla R para hacer el Scale Tool. Vamos a hacerlo un poquito chiquito esto. Después me voy a cambiar a mi vista top. Me voy a acercar con la letra F. Voy a irme a Mesh Tools, Insert Edge Loop y voy a hacer unos cortes. Dos en cada orilla. Ok, ya que tengo estos cortes, con la letra Q me salgo de la herramienta. Si se fijan cambia la flechita y me voy a regresar a la vista de perspectiva. Me voy a seleccionar los cuadros que están abajo de mi elemento. Ok, abajo. Ok, ya que estén seleccionados voy a hacer un extrude. Recuerden el extrude. Lo encuentran de este lado, es como un edificio. Con Alt-E, digo con Control-E, que es el Shortcut, también lo pueden hacer. Miren Control-E y aparece automáticamente. O también aquí lo tenemos en Edit Mesh y tenemos aquí el extrude. De hecho les dice aquí que es con Control-E. Y ya voy a mover aquí el extrude para hacer las patitas de esta silla. Luego voy a seleccionar las partes de aquí de enfrente y de nuevo voy a hacer un extrude. Le voy a subir hasta un punto. Otro extrude para generarle otra cara. Y ya tengo esta parte. ¿A qué me referí hace rato con generar geometría? Ok. Hay diferentes formas en las que yo pudiera pegar la silla. De hecho ahorita lo que voy a hacer, voy a crear duplicados de la silla para enseñarles diferentes formas de poder crear el respaldo. Puedo utilizar Control-D para poder duplicar aquí la silla. Pero hay otra forma también que es el Duplicate Special. Este está en Edit. En la pestaña de Edit nos vamos a ir aquí en la opción. Nos vamos al cuadrito para las opciones adicionales. Vamos a buscar aquí Duplicate Special. Y aquí como podemos ver, Translate se refiere al movimiento para moverse arriba o abajo. Enfrente, atrás, izquierda, derecha. Rotar, pues ya esos ya son más obvios, ¿no? Girar, escala, pues crecerlo, hacerlo más chico. Entonces yo aquí lo que voy a hacer, si se fijan estoy en el eje, este parte roja es la X. Aquí se ve aquí abajito y la profundidad es la Z. Entonces voy a crear con Duplicate Special varias sillas. Voy a poner dos copias. Y aquí en unidad lo voy a poner para que tengan un 5 de separación. Un 10. Y ya le pico. Y ya me aparecen mis sillas. Entonces aquí aparecen de este lado en el Outliner. Recuerden, si no está activo su Outliner, es en Windows. Y aquí está. De esta forma aquí, de hecho, si tiene muchos elementos, pues ustedes los pueden ir administrando. Por ejemplo, por ejemplo, selecciono este y le voy a poner silla 1. Ups. Puse sierra. Ahí está. Luego la 2. Silla 2. Y silla 3. Ok. De hecho, creo que está muy lejos. Aquí, otra cara. Ahí está. Me va a acercar a esta con F, Focus. Y la primera cosa que puedo hacer para crear lo que viene siendo el respaldo de la silla es que me puedo ir a Face. Selecciono esta cara, la de al lado. Y tan sencillo como aplicar aquí un Extrude. Perdón, un Bridge. Y automáticamente te genera. Inclusive, si quieres divisiones, aquí le pones. Ah, quiero 2. Enter. Me genera 2 divisiones. Ya con esto yo inclusive pudiera mover los Vertex y hacerle que tenga una forma un poquito más ergonómica. Esa es una forma. Entonces, ya saben, aquí en Edit Mesh y Bridge. Siguiente forma. Igual, me voy ahorita a Face. Me acerco. Esta cara la voy a eliminar. Voy a eliminar la otra. Y ahora me voy a ir a Edge. Voy a seleccionar estas orillas. Y ahora lo que voy a hacer es un Extrude. Voy a hacerle controlé. Extrude. Lo voy a acercar aquí. Y ya que estén pegaditos, lo puedo poner en la letra 4 para ver nomás el Wireframe. Me acerco. Y si se fijan, en Vertex, pues no están pegados todavía, ¿no? Mira lo que pasa. Pero yo selecciono estos dos Vertex y utilizo esta herramienta que se llama Merge. Igual está acá también. Le pico y me combina los dos Vertex en un punto en medio entre estos dos. Y miren. Ya es uno solo, ya no son dos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros. Recuerden que con la letra G es aplicar la opción utilizada anteriormente. Aquí lo pueden ver. Repetir. Entonces ya le hice Merge a todo. Entonces, esto es otra forma en la cual ustedes pueden hacer también el respaldo. Pero pues igual, si quieren hacerle, por ejemplo, este mismo corte, pues ya lo tendría que hacer yo manualmente. Puedo utilizar, donde está Merge, Insert Edge Loop. Hacerlo como hace ratito, uno por uno. O también otra opción es hacer multicortes. Le pongo aquí, Multiple Edge Loop. Le pongo dos. Y si le pico aquí, me va a generar esos dos cortes a distancias exactamente iguales una de otra. Y la misma que hace ratito, ¿no? Lo muevo. Entonces igual, es otra forma de hacer. El mismo resultado. Ok. Y tengo. Para esta silla, no la voy a utilizar para hacer un respaldo. Voy a hacer otra cosa. Lo que viene siendo para esta, les quiero enseñar las opciones que habíamos visto para rellenar huecos. Que había comentado. Un tipo de hueco, pues era el que habíamos visto hace ratito para generar la geometría del respaldo. Pero también otros huecos, es por si de alguna razón hiciste dobles caras o algo y las borras. O algo pasó y quedaste con este hoyo. Una forma de rellenarlo fácilmente es irte a Object Mode. Te vas en Mesh y aquí está Fill Hold y te lo rellena. ¿Cuál es el problema de Fill Hold? Tienes dos hoyos aquí y le haces Fill Hold. A ver, perdón, Object Mode. Ahí está. Fill Hold. Y ahí está. ¿Cuál es el problema? Te rellena todo el hoyo de la cara, pero no te respeta los cortes. Y no está bien. ¿Qué pueden hacer aquí en este caso? Pues uno, lo que acabamos de ver de usar un Edge. Hacer un Extrude. Ups. Ahí está. Hacer un Extrude. Llevarlo hacia este lado. Y con Vertex, pues fusionar. Lo que habíamos hecho justamente hace ratito. Lo mismo. Esa es una forma. La herramienta que podemos utilizar para esto es el Append to Polygon. Entonces aquí nos vamos en Mesh Tools. Tenemos aquí esta opción, Append to Polygon. Y esto lo que va a pasar es que me va a pedir que le dé clic ahora en lo que viene siendo los Edge. Las orillas de mi polígono. Selecciono una orilla y se va a pintar de rosa todo. Bueno, una mini línea rosa alrededor. Punteada. Y en teoría deberían de verse también unas flechitas que corren en dirección de todo el área de efecto. Pero no importa. Con que le demos del lado opuesto, nos genera una visualización de cómo quedaría nuestro polígono. Y le damos Enter y ya. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con este lado. Uno, dos. Enter y listo. Es una forma más fácil también de llenar los huecos. Y este pues sí te va a hacer, te va a respetar el corte. ¿Qué pasa si yo en la herramienta le doy un clic en esta orilla? Pero en vez de hacerle el lado contrario, lo hago aquí arriba. La cara se va a llenar nomás de aquí a aquí. Y me va a dejar un hueco aquí abajo. Entonces esto no me va a funcionar. A menos que quisiera un corte en diagonal y pues hiciera lo mismo de este lado. Entonces siempre tiene que ser en caras opuestas. O sea, ya sea de aquí que tengo izquierda o derecha. O si no, igual funciona de arriba y abajo. También recuerden, para el Outliner. Les va a servir mucho, como les había comentado, para seleccionar los objetos. Aparte de los layers. Esto ya cuando tienen demasiados elementos, pues va a ser mucho mejor estarlos buscando de este lado. Inclusive pueden buscar shaders. Digamos, creo un shader aquí. Material favorito, le pongo un Lambert. Le voy a poner café. Y... Ahí está. Entonces, aquí lo busco. Puedo seleccionar esta silla y esta. Les voy a agregar. Café. Y como les digo, pues aquí yo puedo buscar las sillas simplemente... con darles clics de este lado en el Outliner. Y no necesito estarlas buscando directamente dándole clic aquí en los modelos. Pero puede ser de este lado también. Igual. Podemos todos agregarlos en un solo layer aquí. ¿Ya estaban? No, todavía no estaban. Clic derecho. Agregar objetos seleccionados. Ahí está. Le voy a poner... Sillas. Mejor café. Ahí quedó. Entonces, de esta forma... Ah, este... También otra cosa que podemos hacer era... Emparentar los objetos. Y de esta forma, por ejemplo, puedo tener una acción dentro de... Si yo quiero modificar, por ejemplo, esta silla. Selecciono aquí las tres. Quiero hacerlas grandes o chicas. Estas se van a crecer o decrecer de acuerdo a su eje del pivote. Entonces, será ser chiquitas o más grandes, pero... Separándose cada vez más una de la otra. Si quisiera que estas respetaran sus dimensiones como si estuvieran combinadas. Como si estuvieran un combine aquí en Mesh. Pero sin que estuvieran combinadas realmente. Lo que puedo hacer es emparentar objetos. Y estos objetos van a seguir al objeto que está emparentado. Por ejemplo, si yo quiero que se emparenten en esta silla. Lo que puedo hacer es seleccionar esta silla. La de abajo. Y con el click del scroll, que es la ruedita del mouse. Le doy un click, lo arrastro aquí. Y lo emparento. Fíjense cómo se acaba de combinar. Igual, este también aquí. Y si se fijan, queda como en una subcarpeta. Y están aquí abajo. Entonces, estos elementos están separados. Pero si yo selecciono el elemento parent. O el padre. Le doy un click y agarra todas. Ahora sí, si quisiera hacerle con este... El resize. Fíjense cómo lo hace. Pero de acuerdo al... Al objeto principal. Igual, este también les va a servir para hacer agrupaciones. Emparentamientos. Incluso si lo pueden girar y todo. Y va a girar de acuerdo a este... Al objeto principal. Fíjense que giren uno de estos por separado. O que tuviéramos estos dos. Hicieran esto. Otra forma de emparentar también. Lo voy a quitar esto de aquí. A ver. Con control Z. Y ahí está. Otra forma de seleccionar con un click. Una silla con shift. Selecciono la otra. Y luego la tercera. Y si le hago P de parent. Pues igual. Me lo van a emparentar automáticamente. Entonces, estas herramientas les van a servir mucho a la hora de estar modelando también. Porque les van a permitir coser caras utilizando el merge. O crear nuevas geometrías utilizando el bridge. De una a otra. Es más. De hecho, inclusive. Si tuvieran dos objetos. A la hora de conectarlos. Pues sería fácil de esta forma. Miren. Voy a agarrar esta forma. Voy a hacer un poquito más sencilla. Vamos a cambiarla aquí en 8 y 8. Esto lo voy a mover. Está bien así. Y. Lo voy a bajar así. Creo otro con duplicate. Y por ejemplo, si yo quisiera combinar estas caras de aquí. Lo que pudiera hacer sería hacerle un mesh. Para que se mantuviera como si fuera un solo objeto. Y ya nomás en face seleccionaría estas caras. Y le hago un bridge. Y automáticamente puedo crear aquí un objeto que me una las caras. Entonces, el bridge también les va a servir muchísimo. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Gracias.